Ahí salen, eh, las vemos salir a las hijas de Miguel y de Barack Obama. Se suben rápidamente a la camioneta y ahí se van, salen por la calle Humboldt, las hijas del presidente norteamericano. Comieron, qué te digo, unas conchitas a la parmesana, comieron unos langostinos en mantequilla de rocoto, nada, pero satisfechos de haber probado nuestra cocina, nos aplaudieron al momento de irse y para nosotros, para mí era un orgullo, para mí en ese momento se me caía la tierra y decía, guau, lo hice. Los noticieros de las cadenas argentinas abrieron con este grupo de peruanos sus primeras planas. Habían llevado el ají panca al paladar de Sasha y Malia Obama, las hijas del presidente Obama que paralizaron comiendo a la peruana en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Me dijeron, danos lo que consideres tú que pueda ser lo más representativo, muy rico en pescado, mariscos, quieren probar lo que es, o sea, tú siéntete libre que ya se están abiertas a probar. Me preguntaban más o menos, bueno, qué es, a qué sabe, súper bien, les gustó mucho. Agentes de la FBI, de la Policía Metropolitana y Federal, custodiaban por cielo y tierra la calle Humboldt, en el exclusivo barrio de Palermo Sojo, allí donde está ubicado el restaurante elegido por la comitiva americana, que cayó de sorpresa a probar los dúos de pulpos, chicharrones, empanadas de ají de gallina y platos fusión sabor a Perú. Empezó el operativo de seguridad, que empezaron a revisar salidas, a revisar arriba, hasta que entran con sus aparatos a registrar, entonces ya todo el mundo se quedó, uy, y de repente en ese trance ya estaban cerrando las calles. Mientras su padre, Barack Obama, probaba con el tango. Y asistía así a la cena de gala organizada por el presidente argentino Mauricio Macri. Sus hijas, Sasha y Malia, junto a su abuela, novio y amigos, tuvieron agenda propia. Los ocho platos que pidieron esa noche, los dos preferidos, fue el ceviche a la chorrillana y el ceviche mixto preparados por mi lady. Felicitaciones. Gracias. ¿De dónde eres? Soy de Perú, de Moquegua, Lilo. ¿Y tu especialidad es el ceviche a la chorrillana? Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Y cómo te sientes que fue el escogido, el preferido por la chica? No sé, emocionada, feliz, ¿no? Que le haya gustado mi plato. La única mujer en la cocina, mi lady Alvarado, se jacta de haber heredado de su familia moquehuana la receta mágica para preparar los más creativos ceviches. Hoy le ha salido competencia, pero ninguna con su sazón y exquisita fórmula. Este es el ceviche mixto, uno de los ceviches que probó la hija del presidente. Es un ceviche de doble temperatura, marinado en limón, ají amarillo, limón. Y allá tenemos terminando lo que son los mariscos flameados en salsa anticuchera y glaseados en mantequilla de rojo. ¿Cómo que doble temperatura? Es, uno en la parte de la base es fría, un ceviche muy frío y en la parte que va coronado es unos mariscos salteados, la parte caliente. Es un ceviche de doble temperatura, es un ceviche fusionado. Justo estamos preparando unas empanadas de ají de gallina, que, bueno, va a la base de la empanada, el buen relleno de ají de gallina. Y lo cerramos y ahí lo freímos al momento de emplatarlo, ¿no? Esto va acompañado con queso andino. ¿Tiene éxito aquí? Sí, sale bastante, bastante empanada de ají de gallina, todo el mundo lo pide. Ese día que vino la familia Obama, también pidieron una empanada de ají de gallina y, bueno, les gustó bastante, ¿no? Pero las engreídas del primer presidente afroamericano querían más. Y probaron sashimi, mariscos al fuego en manteca de hierbas, pulpito al olivo, tequeños de lomo saltado y arroz chaufa en una versión cantonesa. Todo creado entre estas cuatro paredes que han traído nuestro sabor a tierras argentinas. Una carta con 80 delicias para impresionarse con nuestra cocina es lo que ofrece este restaurante creado por dos socios argentinos, quienes decidieron tener un plantel 100% peruano. Aquí hay representantes de cada región. La idea es combinar sazones y costumbres. Por eso los aplaude su exclusiva clientela como Vicentico, Andrés Calamaro y Guillermo Franchela. ¿Esto qué es? Esto es ají. De hecho, tienes una variedad, ¿no? Como ves, ají amarillo, ají naranja, ají rojo. Y este es el ají, como sabemos, es el ingrediente básico en la gastronomía peruana. ¿Cómo haces con los ingredientes peruanos? Yo voy al Mercado Central dos veces a la semana a buscar el ají amarillo, a buscar el rocoto, el ají amarillo. Nosotros vamos, tratamos de buscar, tratamos de... ¿El limón? Sí, el limón peruano que en muchas cevicherías de acá o restaurantes no se tiene y nada. Tratamos de mantener la primera calidad, tratamos de tener los mejores productos. Y en lo que es de pescados, nada. En pescados voy al barrio chino. Raúl Zorria llegó a Buenos Aires desde Huancayo para estar al mando del equipo de cocina del restaurante Olaya. Él personalmente supervisó los platos de las hijas del presidente, que excluían las nueces y el alcohol. El resultado, una cuenta de 8 mil pesos, el equivalente a unos 500 dólares y 100 de propina. No aceptaron cortesías y pagaron con tarjeta de crédito. ¿Dejaron buena propina? A mí directamente no me la dejaron, pero uno de mis compañeros fue el que se encargó de levantar las cuentas y si nos dijo, había sido muy generosa. No puede saber de cuánto dejaron la propina. Bueno, es que comieron ellas y además estaba el cuadro de seguridad. Entonces, más o menos la suma de todo, no sé, más alrededor de los mil, mil quinientos pesos, más o menos. Me pareció muy linda la forma como ellas se trataban con su abuela. Era muy bonito, se sentía muy natural todo, siempre compartiendo entre ellas. O sea, con lo que interactuaron conmigo fue todo muy natural. Tres mil agentes custodiaron la visita oficial del presidente Obama en Argentina. Una visita que no sucedía desde hace 11 años y que coincidió con el aniversario 40 del golpe militar. Al día siguiente, Barack Obama y familia partían de Buenos Aires a Bariloche, en el sur. Y con seguridad, las chicas tuvieron mucho que contar a papá. La cena había estado deliciosa y no podían haber sido mejor atendidas que Nolaya. Había mucha gente que quería sacarse fotos. Una vez más, nuestra gastronomía cerró el show en una de las principales capitales de América Latina. El esfuerzo de peruanos como Alfredo, Milady, Raúl, José, Hugo, Erika, usted y miles de peruanos en el mundo logran así que nuestro Perú esté literalmente en boca de todos. ¡Gracias!